El 24 de enero de 1965, el gobierno sirio anuncia que ha atrapado a un espía israelí, Eli Cohen. Nació en 1924 en una familia judía de Alejandría, Egipto. En 1960 fue reclutado para unirse al Mossad para una misión especial, en la que pretendía ser un empresario sirio que regresaba al país después de haber vivido en Argentina. El objetivo era recopilar información de inteligencia de políticos y militares sirios de alto rango. En Siria, Eli Cohen enviaba inteligencia a Israel usando un transmisor de radio oculto. Entre otras cosas, aconsejó a los sirios colocar árboles en sus bases en el Golán para protegerles y para señalar los objetivos a la aviación hebrea. Cohen fue ahorcado públicamente en mayo de 1965. Antes, los sirios habían logrado ubicar su transmisión radial. Sus restos aún no han sido devueltos a Israel. Gracias. Gracias.